...dómitos, diarreas, dolores abdominales, dolores de cabeza, fiebre, visión doble, ojos hinchados. Visión doble es en el caso de Clostridium, que ahora va a explicar esa bacteria, ¿sí? Clostridium botulinum. Es una bacteria que se encuentra en las conservas o en las conservas que han sido despejadas. Ya hemos empezado con las capacitaciones la semana pasada. El tema de hoy día va a ser enfermedades transmitidas por alimentos, ¿no? Que básicamente vamos a hablar cómo es que las bacterias, los microorganismos, ¿no? Se van a meter en los alimentos y de ese modo va a producir un tipo de enfermedades en nosotros, ¿no? ¿Cómo las vamos a prevenir y qué tipos de enfermedades existen? ¿Cuáles son los tipos de enfermedades más frecuentes que se pueden dar al no manipular adecuadamente los alimentos? Lo que mayormente se encuentran son infecciones al estómago o enfermedades diarréicas, ¿no? Básicamente ese tipo de enfermedad. A comparación con la capacitación de la semana pasada, ¿esta capacitación está teniendo más acogida? Sí, tenemos una acogida mayor a la anterior ya que se ha hecho la invitación también a los comerciantes de Roma. ¿Cuántas capacitaciones faltan aún y hasta qué mes aproximadamente se van a estar dando? Las capacitaciones se van a dar hasta junio. Es una capacitación por semana. ¿Al final van a tener algún tipo de certificación? Sí, todos los comerciantes que asistan a todas las capacitaciones en todas las semanas, porque estamos llevando un régimen de asistencia, van a tener su certificado de todos los temas que hemos tratado acá. ¿Ya tienen alguna fecha para la próxima capacitación? Sí, la próxima capacitación se va a dar el día viernes de la próxima semana. Una invitación quizás a todos los comerciantes que ven nuestro medio para que puedan asistir y haya mayor tipo de concurrencia. Bueno, nosotros hacemos la invitación primeramente con oficio a todos los dirigentes del mercado y luego un día antes pasamos puesto por puesto también dejándoles una invitación y citación a cada comerciante. Esperemos que la próxima capacitación puedan venir, aunque sea la mayoría o si no pueden, los mismos dueños, algún familiar que trabaje también en el mismo puesto. Gracias. Gracias. Gracias.